Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial, les voy a enseñar en este pequeño video acerca de como cultivar la cepa de alga chlorela que los que me han comprado me han preguntado como y pues ahorita les voy a hacer este video para ayudarlos, bueno yo con lo que les mando de la cepa inicial de la chlorela pues por ejemplo aquí en este envase de 2 litros de coca vamos a agregar un poco de humus liquido, el humus liquido es delixiviado o sea de lo que va escurriendo de nuestra lombricomposta, también en el paquete de alimentos vivos envió lombriz y esto es lo que cuando ustedes riegan diariamente su lombriz, esto es elixiviado es lo que escurre de nuestro cultivo así que vamos a agarrar un poco de esto, es un fertilizante natural, sirve para las plantas ya sean de las que tienen en maceta o este sirve muy bien para nutrir, para fertilizar el agua aquí de la cepa de microalga, entonces aquí ya agregamos un poco, tiene ácidos flavonoicos, tiene nitrógeno, tiene todo, está muy completo este, este como se llama fertilizante natural y como les comento pues es de lo que escurre de nuestra cepa de lombriz y pues vamos a agregar un poco de la microalga, no ocupamos mucha, con lo que les mando pueden hacer unos 3, 4 cultivos y ya vieron no se ocupa mucha agua, era más o menos 200 mililitros de agua y unos que fueron 50 o 100 mililitros de humus líquido, si no tenemos humus líquido vamos a agregar en pocas cantidades un poco de hojuela bien molidita que quede casi como polvo y esta es materia orgánica la cual va a servir para fertilizar el agua, esta cepa la puse ayer y ya está agarrando un color ya mucho más verde, simplemente hay que poner un poco de oxigenación, aquí tengo otro cultivo entonces esta microalga es muy importante, sirve para alimentar a nuestros, inclusive a nuestros larvas de los primeros 3 días de nacidos, le podemos dar un poco de esto, es una microalga rica en proteínas, tiene vitaminas, aminoácidos, tiene de todo y pues se la recomiendo también para que cultiven, para alimentar a la adabnia, gamarus y pues todo lo que le envíen el paquete, si están interesados en el paquete de alimentos vivos pues aquí me dejan un comentario los que ya me compraron el alga también comenten si ya como van sus cultivos, bueno ya por último quería mencionarles, debemos de poner la oxigenación todos los días aproximadamente unas 2 o 3 horas diarias y que les dé la luz solar o si no están en un lugar donde les pegue la luz, póngales un foco de esos ahorradores unas 2 o 3 horas igual para que vayan favoreciendo la reproducción, como sabemos las plantas pues ocupan la luz para poder hacer la fotosíntesis y seguir reproduciéndose, así que este nuevo cultivo que acabamos de comenzar en unos 2 o 3 días ya lo vamos a tener así de este color aquí está el microscopio, próximamente les voy a enseñar un video de como se ven las algas clorelas en el microscopio para que vean que es lo que se van a comer nuestros peces un saludo y pues nos vemos ahora si en el próximo video, regálenme un like si llegamos a los 100 likes voy a subir un video muy importante acerca de si el azul de metileno es dañino para nuestros vetas